Un juez federal de la Ciudad de México consideró viable la extradición a Estados Unidos de Joaquín El Chapo Guzmán, donde está acusado de tráfico de drogas y delincuencia organizada. Ahora será la Secretaría de Relaciones Exteriores la que en un plazo de 20 días decida si entrega o no a El Chapo Guzmán al gobierno solicitante. Juan Pablo Reyes tiene los detalles de esta información. Juan Pablo, muy buenas tardes. Hola, Pascal, muy buenas tardes. Saludos a todo el autor del Grupo Imagen. Efectivamente, un juez federal emitió este fin de semana una opinión favorable respecto a la procedencia de la extradición a los Estados Unidos de líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. Fue el titular del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, quien dentro del procedimiento de extradición 3, diagonal 2001, emitió la opinión jurídica a que se refiere el artículo 27 de la Ley de Extradición Internacional, en la que se consideró procedente la extradición de Guzmán Loera, requerido por el gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su embajada en nuestro país, por estar sujeto a un proceso ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de California, allá en la Unión Americana, por el cargo de asociación delictuosa para importar y poseer, con la intención de distribuir cocaína. Pascal Auditorio, pues será en 20 días cuando finalice el plazo para la Cancillería, para la Secretaría de Relaciones Exteriores, respecto a la determinación si se expadita o no a Joaquín El Chapo Guzmán. Posteriormente, pues, también tendrán un plazo los abogados, la defensa de Guzmán Loera, para interponer demandas de amparo en contra de esta extradición. Pascal Auditorio, esta es la información. Juan Pablo, muchas gracias por el reporte. Muy buenas tardes, saludos, Pascal.